Grito de jubilo Vamos con los pies y vamos, muélame los pies, muélame los pies Vamos brincando ahí A danzar Delante de su presencia Su amor es quien nos sustienta Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar Grito de victoria Da un paso al frente Haz algo diferente Demos toda gloria Levanta tus manos Grita que Él es santo Es el gran yo soy, murió en la cruz Si tú respiras tienes que adorar Que nada te impida avanzar A danzar Delante de su presencia Su amor es quien nos sustienta Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar A danzar A Dios vamos a adorar Su amor hay que celebrar Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar A danzar A danzar A danzar A danzar Haz algo diferente Haz algo diferente Demos toda gloria a Jesús Alguien que levanta Alguien que levante las manos Levanta tus manos Grita que Él es santo Es el gran yo soy, murió en la cruz Todo lo que respira Todo lo que respira Si tú respiras tienes que adorar Que nada te impida avanzar A danzar Delante de su presencia Su amor es quien nos sustienta Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar A Dios vamos a adorar Su amor hay que celebrar Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar A danzar A danzar Ángelo Aquí en la generación Que no tiene miedo de buscar a Dios Apasionados por Cristo Que aman su gloria Que busca su opción Que no van a cambiar Y su meta es ser radical No están de acuerdo con nadie en el mundo Que quiera cambiar su moral Su amor nos hace danzar Su gracia infinita me inspira a cantar A Cristo adoramos No importa a quien hable Porque somos radicales Que nos digan que loco están Sus acciones son anormal Si ves que brincamos Si ves que saltamos Que somos re timidos Saltando, gozando Vamos celebrando El que resucitó Se está glorificando En medio del pueblo Que rinde alabanza Que celebre y con júbilo danza Alza tus manos arriba Bien arriba es su amor Lo que celebramos Somos uno Somos su pueblo Y juntos vamos A danzar Adelante de su presencia Su amor es quien nos sustenta Él es Dios Él es Dios Él es quien resucitó A danzar Adelante de su presencia Su amor es quien nos sustenta Él es Dios Él es quien resucitó Adelante de su presencia Todes comino Todes comino